¿Trujillo está? Yo creo que el país está en este momento viviendo una etapa muy difícil y yo diría que en cada lugar la gente siente que allí la situación de la criminalidad y la inseguridad ha crecido de una manera ya desorbitante y por tanto hay temor, por tanto hay demanda en todos lados. No creo que sea conveniente decir que hay un lugar que es el que tiene, digamos, la situación más grave. Cada lugar tiene su particularidad y finalmente cada ciudadano merece la misma protección. Por supuesto, es inevitable, mejor dicho, es absolutamente necesario tener que ausentarse de aquí para poder visitar estas ciudades donde el tema de la inseguridad también a veces se siente de manera tan fuerte. Bien, conferencia de prensa del nuevo ministro del Interior, Walter Albán, está resolviendo diversas dudas de la prensa. Ya ha hablado de los retos que le toca asumir y está en todo caso respondiendo a algunos cuestionamientos que le hicieran el día de ayer a algunos congresistas de la República durante la presentación del gabinete Villanueva. Bien, vamos a ver cómo evaluar y atender esta demanda, pero hay un compromiso claro que asumió ayer el primer ministro y que yo respaldo plenamente y es trabajar articuladamente con las regiones y tenemos que ver la manera de que haya efectivamente la mejor distribución de recursos para poder hacer una tarea en todo el país. Hay necesidad de continuar en una política que ya viene dando resultados importantes, pero por supuesto necesito reunirme primero con quienes están a cargo de esta política y ver cuáles son los respaldos, cuáles son las medidas que habrían que adoptar en inmediato para que esa continuidad efectivamente se haga de inmediato. Yo creo que la población debe tener la expectativa legítima de que se viene trabajando para conseguir que la seguridad se recupere en el país, que podamos sentirnos, como dije antes, con tranquilidad para poder realizar nuestras vidas de la manera que corresponde. Esa tarea no es que yo la esté iniciando, ya se venía desarrollando desde la gestión del propio ministro Pedraza, del ex ministro Pedraza. Ahora me toca impulsarla, continuarla y si es posible ir a más. Pero sí quisiera que se entienda que es una tarea compleja, es difícil. Los resultados probablemente no se ven de un día para otro, pero espero que en un tiempo relativamente corto podamos mostrar índices que demuestren que la criminalidad se ha reducido significativamente en el país. Como es natural una gestión que recién se inicia, prefiere tener a su lado gente que pueda colaborar directamente, pero que de alguna manera ya haya una confianza construida de mucho tiempo atrás. Yo tengo en la parte que toca la cuestión operativa, que es la función que este viceministro cumplía, tengo la idea de traer a una persona que sea de mi absoluta confianza, con quien haya podido ya tener experiencia de trabajo previo. Y creo que eso era lo que convenía, además, por varias razones que ya son de carácter funcional aquí en la institución. ¿Cómo? Todo lo que ya estaba planificado, como dije antes, continuará en su ejecución. Más bien mi preocupación ahora es recuperar un poco que en estos días no se ha podido trabajar tan intensamente como venía trabajando el ministro Pedraza. Pero él lo acaba de decir, el aumento está previsto para diciembre y viene en diciembre. Yo no tengo, digamos, manera de saber eso, pero entiendo, porque me informaron ahora que él ha negado ese hecho. ¿Habrá mando de una cosa de la corrupción? Sin duda. ¿Quién debe liberar la lucha anticorrupción? ¿El movimiento de los presidentes? La lucha anticorrupción es una lucha en varios planos, y entonces hay liderazgos distintos, pero que cada cual dentro del campo en el que le compete actuar tiene que juntar esfuerzos, porque el Estado es uno. Todos servimos al ciudadano, y por ejemplo no podemos desconocer el rol que le toca a la Contraloría General de la República en cada uno de los sectores. Vivimos en un Estado democrático, no vivimos una organización o un sistema autocrático donde alguien decide todo. Tenemos que más bien aprender a complementar esfuerzos, a respetar competencias, y a hacer o asumir el liderazgo que nos toca en cada uno de estos ámbitos. Muchas gracias. ¿Cómo se habla de que el patrimonismo había matado en el 4 de ayer en el 4 de ayer en el 4 de ayer en el 4 de ayer? ¿No ha publicado en el 4 de ayer en el 4 de ayer en el 4 de ayer? No, no. No es verdad. Yo he conversado con los generales, digamos más próximos al despacho del ministro, con por supuesto el director general, y estamos claros en que es necesario hacer lo que hoy día hemos afirmado también aquí, es decir, devolver la mística a la policía. Y hay un respeto y un profundo reconocimiento a la labor que cumple nuestra policía. La gran generalidad de ellos son gente correcta, son gente digna y a la cual hay que respaldar. Con el general vamos a hacer lo necesario para que los malos elementos no continúen en ella y no generen condiciones que puedan permitir que se empañe la imagen de una institución que es vital para el país. Yo he dicho que hay que afirmar la mística y la mística implica tener la tranquilidad de espíritu para poder trabajar con toda decisión y con optimismo lo que nos toca hacer. Eso no tiene nada que ver con lo que usted me acaba de mencionar. La política antidrogas va a estar a cargo del ministerio debido a este otro comisionero que ha mandado anunciado. Esto es lo que ha anunciado el presidente del Consejo de Ministros el día de ayer. Como ustedes saben, eso lo ha explicado él después en la parte en la que ya hubo que hacer las respuestas a las intervenciones de los congresistas y se trata, como dije antes, de una actividad que pueda ser complementada. En todo caso, nosotros cumpliremos lo que le toca al sector interior. Lo demás es competencia de una decisión colegiada en la cual el presidente del Consejo de Ministros tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Regresamos entonces, Nicolás. Aquí es el hall principal del Ministerio del Interior. Adelante. Gracias. Gracias a Patricio y yo. Qué declaraciones de Walter Albán, ministro del Interior, que acaba de asumir... Gracias. Gracias.